¡Suscríbete! 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 ¡Aviso! ¡Aviso pa' todos los tumbanos! ¡Aviso a los tumbanos de ayer! ¡Empezó la puerta! ¡Aoré, Patroé! ¡Sí o no! ¡Aviso a los tumbanos de ayer! ¡Empresó la fiesta! ¡Aoré, Patroé! ¡Es el telemundo entero! ¡Aviso a los tumbanos de ayer! ¡Empresó la fiesta! ¡Aoré, Patroé! ¡Aviso a los tumbanos de ayer! ¡Empresó la fiesta! ¡Aoré, Patroé! ¡Empresó la fiesta! ¡Aoré, Patroé! ¡Aviso a los tumbanos de ayer! ¡Empresó la fiesta! ¡Aoré, Patroé! ¡Aviso a los tumbanos de ayer! ¡Es el telemundo entero! Gracias por ver el video.